Se terminó el 2015 y las autoridades de la Dirección General de Protección Civil aplaudieron a responsabilidad familiar al momento de quemar pólvora ya que según su reporte, por lo menos en el Hospital Bloom de esta capital no se reportaron niños quemados. Felicitar a la familia salvadoreña porque tenemos cero niños quemados en el Hospital Bloom el 31 de diciembre. Esa es una noticia realmente extraordinaria. Esto es para medir niveles de alcohol. En el marco del Plan Belén, el periodo del 23 al 31 de diciembre, en las carreteras los accidentes disminuyeron, pero la cifra de muertos fue mayor que años anteriores. Contabilizamos 468 accidentes de tránsito del día 23 hasta el día 31 del 2015, equivalente al menos 8.1 en lesionados, 250 en el 2015 y 234 en el 2014. Aquí tenemos un incremento de 16 personas, equivalente a 6.8%. En fallecidos 53 personas, en este periodo hay más 11. La mayoría de estos percances han sido por causas ya conocidas por los conductores, que siguen sin acatar las recomendaciones. Los fallecidos y los lesionados la causan su velocidad excesiva, invadir carril, distracción del conductor y no guardar distancia reglamentaria. 27 son peatones y solo 4 se pueden adjudicar a la imprudencia del peatón. Este día, las autoridades ya han reportado accidentes de tránsito en diferentes puntos del país, pero también se han capturado conductores peligrosos. Las estadísticas de víctimas mortales a causa de accidentes en este 2016 puede disminuir, siempre y cuando conductores y peatones seamos responsables. Carlos Lima, Telenoticias 21.